... Durante su visita al estado de Oaxaca, el candidato Enrique Peña Nieto, allá en México, contrajo nuevos compromisos, como por ejemplo, erradicar la pobreza. Con esta lluvia... ...escribió los compromisos de construir un hospital de especialidades en Juchitán... ...que beneficiará a las regiones del Istmo y la costa. Modernizar la vía Nochistlán, Yucada, Tlaxeaco y Pinotepa Nacional. Y concluir la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. Estos compromisos de infraestructura servirán para salvar vidas... ...y darle mayor fuerza a todas las regiones del estado. Por el respeto a la vida, telediario, información actual. ¡Vamos por la victoria! ¡Que viva México! ¡Gracias!